Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. La Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad Mental, Juntos por Amor, presentó su informe anual de este año 2022, desde enero a noviembre de este año. Estamos culminando este 2022 con mucho trabajo. Muchísimas personas vinieron buscando una respuesta al Centro Día y la verdad que atendimos en este año casi 2.000 personas. Eso es un número muy alto. Como verán que esto está aumentando. Eso es nuestra preocupación que tiene Juntos por Amor. Y bueno, tenemos ya también habilitado el Centro Día, donde tenemos la internación de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Como dijo el licenciado Cristian, hay patología dual donde están asociados parte mental y también adicciones. ¿Fue la pandemia de otro día? Sí, la verdad que sí, porque ustedes saben que las drogas traen sus consecuencias y de eso es lo que siempre hay más complicaciones. Y desde el año 2013, en sucesivos programas de cooperación con fondos internacionales, vamos apoyando este enorme proyecto de Juntos por Amor. Poco a poco, como ya digo, desde el año 2012 y en tres programas, hemos ido viendo enorme esfuerzo y la evolución de esta asociación. Empezaron con un pequeño programa de centro de día, siguieron, seguimos financiando ese centro de día que se convirtió en parte de internamiento y hoy en día han ampliado el área ocupacional. En este centro se atienden a personas con enfermedad mental y desde hace unos años vamos comprobando que el problema de las adicciones es un problema que va a la par, en coordinación, parejo, a la enfermedad mental. Y por eso mismo se hace una atención terapéutica dual, de atención psiquiátrica, de atención psicológica y de atención terapéutica hacia las adicciones. Mensajeros de la Paz hace un apoyo económico, un apoyo en el mantenimiento del centro, en los talleres ocupacionales y también en la formación. Hoy estamos aquí, dentro de un poquito, dentro de unos minutos, vamos a empezar unas jornadas con otras cuatro comunidades terapéuticas que están aquí en encarnación y van a ser unas jornadas formativas en las cuales cada uno va a plantear y expresar sus modelos y esperamos que sean realmente competitivas y realmente formadoras. Lo importante es que seguirán recibiendo el apoyo de la organización española Asociación Mensajero de la Paz, lo cual seguirá respaldando este proyecto y a la vez también al Centro Día, ubicado en el conjunto habitacional del barrio San Pedro, etapa 5.